ok este es el vídeo número 34 del curso de php ok entonces en el vídeo anterior demostramos el funcionamiento a través de un ejemplo un problema resuelto de checkbox un tipo de campo los formularios web los formularios html tienen diferentes tipos de campos estos campos facilitan permiten el ingreso de información podemos escribir texto números correos electrónicos números de teléfono seleccionar un color seleccionar un archivo marcar una opción entre un listado de opciones disponibles con radio o con checkbox la selección del control del input radio básicamente permite una selección exclusiva de n cantidad de opciones podemos seleccionar máximo una esa es la configuración por defecto mientras que por su parte un input de tipo checkbox permite seleccionar cero o más opciones el ejemplo que nosotros vimos consistió en marcar aquí está el ejemplo en ejecución que queremos realizar suma y o resta o solamente resta o solamente suma por ejemplo aquí sumamos 2 y 3 entonces la suma es 5 pero si marcamos la casilla restar además este es el valor que obtenemos obtengamos solamente la resta ese esa es la funcionalidad de un input de tipo checkbox listo a continuación veamos el uso resolver este problema es un problema propuesto a ver dice confeccionar un formulario que solicite la carga del nombre de una persona y que permita seleccionar una serie de deportes que practica fútbol básquet tenis volei mostrar en la página que procesa el formulario la cantidad de deportes que practica según la selección que realice el usuario se va a mostrar un valor numérico que indica una cantidad vale ya estamos aquí en el editor visual studio code entonces hagamos lo siguiente creemos a seguimos en checkbox este sería de cero pero cero de 1101 el problema 1 de la sección 11 escribimos aquí deportes punto html bueno coloquemosle aquí el tipo de control que estamos tratando para tener checkbox creemos el el archivo html podemos decir html 2.5 y podemos autocompletar deportes deportes creamos el formulario el action va a ser p11 a ver checkbox procesar punto php es el otro archivo que hay que crear listo necesitamos leer leer el nombre y las opciones bien entonces podemos utilizar este código vendría fútbol coloquemos aquí la tilde basquet tenis volei aquí y ahí está ese sería el formulario podemos generar una vista previa para esto vale entonces escribamos php-s localhost puerto ochenta y nueve noventa y uno ahí ya está en ejecución esperemos que cargue voy a cancelar este puerto este puerto no ochenta y nueve noventa y dos ahí está entonces estamos en la carpeta voy a copiar el nombre relativo aquí está vale falta el nombre no voy a aumentar el texto el tamaño de fuente y agregamos un input de aquí digamos nombre dos puntos input de tipo text de tipo text ya está digamos aquí nombre ok este sería el primer check box para fútbol luego viene el de básquet observemos que tenemos es un arreglo arreglo y básicamente se va a crear un arreglo asociativo con fútbol básquet tenis voley y preguntaremos si está presente ese valor fútbol básquet tenis etc listo así luce la página de refresquemos seleccion tenemos aquí un salto de línea escribamos aquí seleccione los deportes que practica los puntos y ya está refrescamos ahí podríamos marcar un cómic un cómic tenemos aquí el problema el formulario para identificar los deportes que practica una persona listo creemos creemos el archivo de php que va a procesar esta información entonces clic derecho ahí está esto es un archivo de código fuente de código fuente tipo php entonces ehm capturemos primero el nombre de la persona es de tipo post acá creo que no he colocado el tipo de método del formulario method post y hagamos lo siguiente cantidad cantidad deportes ehm listo a ver podríamos hacer lo siguiente si ehm utilizando el operador ternario y set y set entonces request deportes va a estar presente ehm listo entonces en ese caso empezamos con uno luego le sumamos uno si está presente bueno aquí faltó algo que está presente eh fútbol tal cual como está escrito aquí esto es básquet luego viene tenis y por último mmm está eh tatatán volei está bien escrito y vamos a mostrar un mensaje que diga así hola practicas tal cantidad de deportes regresemos al formulario voy a escribir aquí mi nombre mmm no voy a marcar ninguna opción cero deportes voy a indicar que mmm fútbol y básquet porque me sigue indicando que solo que cero deportes mmm a ver habrá un error en la consola estamos preguntando si deportes hagamos lo siguiente mostremos el contenido digamos print r que nos permite mostrar el contenido de un arreglo deportes voy a hacer aquí un salto de línea hay un error donde hay un error aquí está presente básquet ok o sea es preguntar los no es un arreglo asociativo básicamente está preguntando por posiciones o sea es un arreglo común y corriente ok entonces lo que podríamos hacer es utilizar count porque en modo asociativo no este es el nombre del arreglo y es un arreglo que tiene posiciones numéricas índices numéricos no índices digamos de tipo string sí entonces lo que sí es fácil de hacer a ver cantidad de deportes es decir count y ya está intentamos un método y no nos funcionó esta otra opción parece válida vayamos atrás dos deportes aquí debería mostrar cuatro solamente tres verifiquemos el requerimiento dice mostrar la cantidad que procesa el formulario de deportes que practica ok ok entonces esa sería la solución creamos aquí cuenta la cantidad de deportes que practica una persona ya está listo listo con ello terminamos esta sección relacionada con formularios específicamente el control checkbox dejamos hasta este punto listo todo